Son tiempos en que no sabemos lo que puede pasar, o si creemos saberlo, no sabemos ni cuándo ni cómo pueden pasar. Lo que conocíamos como causa y efecto se ha roto de alguna manera, porque hay muchas variables rompiendo esa causa y efecto. Entonces, estamos en un mundo que es cada vez más incierto. En estos tiempos necesitamos crecer, pero necesitamos crecer hacia adentro. Necesitamos potenciar, crecer, aprender, conocernos a nosotros mismos. Independientemente de las situaciones que nos toca vivir, aunque no podemos elegirlas, pero sí podemos elegir cómo vivirlas. Y para eso nos tenemos que conocer. Conocer ese personaje y poder mirarse desde otra perspectiva es como trascender, es como crecer un poco más. Y no olvidemos que el autoliderazgo es la raíz del liderazgo. Autoliderazgo Autoliderazgo, clave en tiempos de incertidumbre. Cuando hablamos de los tiempos actuales, hay un término que se usa, que es el término buca en inglés y vica en español. Y con este término se pretende como expresar de alguna manera o como explicar de alguna manera los tiempos que estamos viviendo. Volátil tiene que ver con que hay los cambios que han ocurrido o que ocurren son muy rápidos. Los cambios inciertos se refieren a que son tiempos en que no sabemos lo que puede pasar o si creemos saberlo, no sabemos ni cuándo ni cómo pueden pasar. Y es complejo porque son tiempos en que lo que conocíamos como causa y efecto se ha roto de alguna manera porque hay muchas variables rompiendo esa causa y efecto. Entonces ya es un lío tremendo porque ya no se sabe de alguna manera el efecto que va a tener algún acontecimiento, ¿verdad? Y es ambiguo, es ambiguo porque existe muchísima, muchísima, muchísima información, pero también muchísimas interpretaciones. Y eso lo transforma en un tremendo problema, finalmente. ¿Qué pasa en estos tiempos? Esta expresión de Vika ha tomado mayor relevancia actualmente a raíz de la pandemia, la guerra en Europa y también los cambios en la economía global. Entonces estamos en un mundo que es cada vez más incierto, es un mundo que nos ha cortado de alguna manera nuestras proyecciones futuras, nuestras metas, porque nos mantiene en esa incertidumbre, nos mantiene en ese no saber qué hacer, qué va a pasar. Y nos produce mucho miedo, nos produce mucha inseguridad. Además, los principales efectos de este mundo Vika para nosotros es que nos afecta nuestro sistema nervioso, porque estamos, nos podemos quedar paralizados, nos podemos quedar totalmente inseguros. Y vamos acumulando esa inseguros y vamos acumulando esa inseguridad, vamos acumulando esos miedos, vamos pensando que tenemos mucho miedo del futuro. Y esto impacta, impacta tremendamente nuestro sistema nervioso, no nos deja avanzar, nos paraliza y no nos permite muchas veces crecer. Por lo tanto, en estos tiempos necesitamos crecer, pero necesitamos crecer hacia adentro. Necesitamos potenciar, crecer, aprender, conocernos a nosotros mismos. Y cómo no recordar en estos tiempos a Viktor Frankl, que creo que nadie, por muy malas experiencias que haya tenido en su vida, se asemeja a sobrevivir o haber vivido en un campo de concentración. Y Viktor Frankl nos regala esta frase que dice, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas. La elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Es decir, independientemente de las situaciones que nos toca vivir, aunque no podemos elegirlas, pero sí podemos elegir cómo vivirlas. Y para eso nos tenemos que conocer, conocer nosotros mismos, para poder navegar en estos tiempos. Y que nos permitan seguir creciendo, seguir desarrollando y que no nos dejemos paralizar y de alguna manera no nos dejemos mantenernos en ese miedo que finalmente no nos va a dejar avanzar. Una definición de autoliderazgo, que podríamos decir, aprender a conocerse lo mejor posible, para desde esa conciencia decidir o influenciarnos de cómo queremos vivir una determinada situación y o alcanzar objetivos personales. Cuando hablamos de desarrollar esa conciencia, hablamos de una especie de trascendencia, trascender, trascender un poco más allá de nosotros. Es como mirarse, salirse de uno mismo o salirse del personaje con el que interactúa en el mundo y mirarse desde otra perspectiva para observar cómo es tu comportamiento, para observar cómo son tus pensamientos, para observar cómo son tus emociones, cómo estás. Por ahí va el conocimiento y eso nos permite conocernos, nos permite avanzar en ese conocimiento. Y una vez que nos conocemos, tenemos que observar cómo estamos reaccionando, cómo estamos funcionando en este mundo que nos ha tocado vivir. ¿Qué estamos haciendo con nuestra conducta? ¿Qué estamos haciendo con nuestros proyectos, con nuestras metas? ¿Cómo son nuestras creencias? ¿Son creencias que nos van a paralizar? ¿Son creencias que nos van a ayudar a avanzar? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos estamos relacionando? Conocer ese personaje y poder mirarse desde otra perspectiva es como trascender, es como crecer un poco más el mirarnos y observar el personaje. Que si logramos salir de ese personaje, si logramos sacarnos ese personaje, vamos a poder, además de conocernos, vamos a poder avanzar. Cuando me refiero a ese personaje, ese personaje tiene que ver mucho con el ego, ¿verdad? Es como ese ego que nos mantiene en este mundo material. Es un ego que, o el yo, que cuando está muy aumentado, es un ego que necesita pasar por encima de los demás para lograr sus objetivos. Muchas veces acudiendo o haciendo cualquier cosa con tal de lograr lo que se propone. Ese ego es un ego que, si logramos empezar a gestionarlo una vez que nos estamos mirando, si empezamos a lograr a gestionar ese ego, ese ego va a ir disminuyendo y la empatía va a empezar a aumentar. Entonces, nuestra conexión con los demás, nuestra conexión con el entorno, nos va a permitir que empecemos a desarrollar nuestro autoliderazgo. Y no olvidemos que el autoliderazgo es la raíz del liderazgo. Entonces, para conectar con los demás, debemos desarrollar la empatía. Y el ego es lo contrario. Mientras más ego, menos empatía. Mientras más empatía, menor ego. Y me facilita el conectar con todos los demás. Por eso es muy importante poder salir de ese personaje, conocernos, mirarnos desde otra perspectiva, salirnos como una especie de salirnos de nosotros mismos, para podernos mirar. Cuando nos empezamos a dar cuenta de que ese personaje, ese tipo de personaje, ese traje que tenemos para desenvolvernos o interactuar en el mundo, no nos está llevando por el camino que queremos, o no podemos lograr nuestros objetivos, o mejorar algún tipo de situación, debemos, necesitamos gestionarlo. Y ahí viene la gestión emocional, de alguna manera. Pero una gestión emocional adecuada va por el camino de liberar las emociones. Porque si no, es como solamente trasladar emociones. Necesitamos, para sentirnos libres, para poder empezar como a crecer hacia adentro, para empezar a conocernos, a desarrollar nuestro autoliderazgo, necesitamos liberar tensiones, necesitamos liberar esos miedos, liberar esas inseguridades. Porque el ego tiene mucho, mucho, mucho que ver con la inseguridad que yo tengo. Mientras más ego, más inseguro soy. Por lo tanto, eso no me permite crecer en mi autoliderazgo. Podemos tener muchos, muchos estados emocionales en estos tiempos, además de la inseguridad, del ego, del miedo, pero también nos podemos quedar atrapados en lo que es la, podríamos decir, la resignación, como ese peso, ese sentirnos de que tenemos que vivir en lo que hay, que nada podemos hacer y que tenemos que cargar con ese peso de nuestra propia vida o sentirnos víctimas de las circunstancias y seguir cargando, no hacernos cargo. Una persona que se autolidera dice, bueno, ¿qué hay nuevo acá? ¿Qué hay para mí? ¿Qué oportunidades pueden haber en estos cambios? Esa como habilidad de poder navegar en estos tiempos, esa habilidad de ver las oportunidades, de ver las posibilidades que se nos pueden abrir en estos tiempos, esa es una habilidad que tiene que ver con el autoliderazgo, que finalmente es una habilidad que nos va a permitir crecer, nos va a permitir aprender, aprender lo nuevo, para ir desarrollando poco a poco el autoliderazgo. El autoliderazgo es un camino y la raíz es una gestión emocional adecuada. Cuando digo adecuada me refiero a una gestión emocional que nos permita liberar esa sobrecarga energética del cuerpo que nos mantiene o nos puede mantener atrapados y lo que no nos permite el cambio. Eso a su vez nos va a permitir seguir conociéndonos. Mientras más nos conozcamos, mientras más gestionemos nuestros estados emocionales, nos va a permitir crecer en nuestro autoliderazgo. Hay algunos autores que nos dan claves para el autoliderazgo. Nos hablan de estas claves que son como una consecuencia del autoliderazgo, porque no podemos pretender desarrollar una y vamos a desarrollar el autoliderazgo. Son una consecuencia. Se van dando como consecuencia de nuestro crecimiento, de nuestro aprendizaje, de nuestro desarrollo. Vamos a, cuando nos miramos desde otra perspectiva, nos vamos a empezar a dar a conocer un poco más. Y cuando ya nos empezamos a conocer, nos vamos a dar cuenta de nuestros estados emocionales, de lo que necesitamos gestionar para ir avanzando, para lograr un objetivo personal, para vivir una situación lo mejor posible. La automotivación es una consecuencia y se produce de manera natural. En la medida que vamos liberando tensiones, nuestra energía vital comienza a aumentar. Por lo tanto, nos vamos, si o si, a sentir mucho más motivados. La autoestima también se fortalece. Nuestra autoestima se potencia, empieza a crecer. Y, por supuesto, también la autonomía, porque ya somos más capaces de hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestra propia vida. Entonces, todas estas claves, de alguna manera, también son una consecuencia de lo que es el autoliderazgo. ¿Qué pasa cuando nos quedamos atrapados en esos estados emocionales? Ese estrés, esa sobrecarga energética del cuerpo, empieza a aumentar hasta el punto donde ya creemos que no podemos salir. Cuando logramos gestionar adecuadamente nuestras emociones, ya me refiero a eso con liberar nuestras emociones, empezamos a ser mucho más coherentes. Empezamos a tener un equilibrio emocional que nos permite lo nuevo, que nos permite el cambio. Somos mucho más coherentes en lo que pensamos, en nuestras actuaciones. Cuando somos más coherentes, estamos mucho más equilibrados emocionalmente y podemos seguir avanzando. Ya sabemos que los seres humanos tenemos en nuestro cerebro emocional o el sistema límbico, tenemos programaciones emocionales y esas programaciones nos hacen, de alguna forma, ser el personaje con el que actuamos en el mundo. Pero si empezamos a gestionar adecuadamente, es decir, liberar esas emociones, empezamos a crear lo nuevo, crear el cambio. Empezamos a salir de ese tipo de programaciones que sabemos están programadas en nosotros por nuestras experiencias de vida, que también han sido programadas en el vientre materno y también por herencia, por herencia familiar. Entonces, todos, como ya lo han comentado mis compañeros, todos tenemos una programación emocional. Tenemos patrones emocionales que, sumados a esta incertidumbre, entre comillas, en la que estamos viviendo, podemos quedar atrapados en nuestros patrones emocionales y nos va a bloquear. Vamos a quedar totalmente encadenados, sin poder, bajo ningún punto de vista, y muy poco probable que podamos avanzar. También en esta, podríamos decir que los seres humanos tenemos como esas dualidades, ¿no? Tenemos como esas luces, tenemos como esas sombras. Y, de alguna manera, tenemos esas sombras que nos dicen, no, quédate ahí. Quédate en tus patrones emocionales. Quédate con tus creencias. No salgas de ahí, porque algo te puede pasar. Quédate, ahí estás seguro. Es tu zona de confort. Este es tu lugar. Ahí te tienes que quedar. Pero, por otro lado, nuestra otra parte nos dice, no, ¿qué nuevo puede haber ahí para mí? ¿Qué cambios puedo hacer en mi vida? ¿Qué puedo lograr si hago cambios? ¿Hacia dónde puedo llegar? ¿Cómo sigo avanzando? Cuando logramos esa integración, que es parte de la liberación emocional, nos empezamos también a ampliar nuestro conocimiento de nosotros mismos. Nos conocemos mucho más. Y eso nos va a permitir aumentar nuestras luces. Es un desarrollo, no es instantáneo. Pero esto nos va a empezar a permitir ser protagonistas en estos tiempos. No dejarnos llevar por las circunstancias, no dejándonos llevar por la ola, sino que ser protagonistas, tomar nuestra vida en nuestras manos, poner manos a la obra, fijar nuestros objetivos y avanzar, avanzar hacia ellos. A través de nuestro autoconocimiento, a través de una autogestión emocional apropiada, adecuada, liberando tensiones. Y eso nos va a conducir a desarrollar nuestro autoliderazgo. Necesitamos esta integración, porque si no logramos integrar, no vamos a avanzar. Nos vamos a quedar en esa incertidumbre, paralizante y llenos de miedo, porque esto aumenta. Porque aumenta el estrés. Porque cada vez es más. El autoliderazgo es como un músculo. Podríamos decir que es como un músculo. Que se aprende. Se aprende a hacer funcionar. Se entrena, se practica y se fortalece cada vez más. Es un desarrollo. No es automático, ¿no? Si nos mantenemos en nuestros patrones emocionales, vamos siempre a estar actuando de manera automática, obteniendo siempre las mismas respuestas, siempre los mismos resultados. Por eso es necesario realizar ese trabajo interno. Es necesario empezar a conocernos. Es necesario realizar una gestión emocional adecuada. Aquí hay algunas preguntas que nos pueden facilitar un poco el avanzar, el empezar a desarrollar nuestro autoliderazgo. Y algunas preguntas con las que te voy a pedir que te visualices en lo que quieres lograr o mejorar esa situación con la que estás viviendo para desarrollar un poco tu autoliderazgo. Visualízate en el entorno donde quieres desarrollar o quieres lograr esa actividad. Y pregúntate, ¿cuál es ese lugar en el que quieres realizar esa actividad o proyecto o objetivo o situación? ¿En qué lugar? ¿En qué entorno? ¿Lugar físico? Obsérvate y pregúntate ¿qué sientes? Si observamos nuestra conducta, pregúntate ¿cuál es tu conducta? ¿Cuáles son tus pensamientos? Observa tus sentimientos y también pregúntate ¿qué sientes? Si observas tus capacidades, hazte la pregunta ¿cómo lo haces? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus habilidades? En esa situación para avanzar, para lograr tu propósito y pregúntate también ¿qué sientes? Si nos observamos desde una perspectiva de nuestras creencias y valores, pregúntate ¿qué es importante para ti de esto? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr en este objetivo? ¿Y qué sientes nuevamente? Si desde esa perspectiva te observas al nivel de identidad, pregúntate ¿quién eres? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cómo se conecta ese objetivo con tu propósito? ¿Cómo se conecta con quién eres? Y nuevamente pregúntate ¿qué te hace sentir? Y si vamos un poco más allá como a un nivel de trascendencia, pregúntate ¿a quién sirves con ese propósito? O pregúntate también ¿a qué perteneces con ese propósito? ¿Y qué sientes? Estas preguntas nos pueden facilitar de alguna manera el conocernos un poco más y también nos van a permitir darnos una mirada de nuestros sistemas emocionales, nuestras emociones, cómo nos están funcionando, si son realmente son emociones que nos van a ayudar a avanzar o son emociones que nos van a paralizar. Hemos creado un mundo con cambios muy acelerados, cambios rápidos, con tiempos que hemos vivido que nos provocan mucha incertidumbre, inseguridades, miedos. Por eso necesitamos crecer hacia adentro, necesitamos conocernos más, necesitamos realizar una autogestión adecuada de nuestras emociones, liberando patrones emocionales o estados emocionales que nos paralizan, que nos mantienen atrapados y no nos permiten avanzar. Si estás dispuesto a crecer, si estás dispuesto a avanzar en tu vida, entonces estás por el camino del autoliderazgo. Y, bueno, muchas gracias por escuchar esta ponencia del autoliderazgo y los invito a que vayan por ese camino, el camino del crecimiento, el camino del aprendizaje, el camino de la liberación emocional, de esa gestión adecuada de los estados emocionales. Es eso lo que nos va a permitir avanzar. Es eso lo que nos va a permitir desarrollar el autoliderazgo. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Viviana. Y tenemos algunas preguntas que nos hacen desde los chat. La primera es de María Jesús y nos dice, hola Viviana, una ponencia sobre una actitud absolutamente necesaria para la vida. ¿Cómo nos quitamos el traje del ego? ¿Cómo disminuimos el miedo a salir de la zona de confort? Bueno, quitarse el traje del ego es de alguna manera salir de ese personaje, como intentar como alejarse o despegarse de este mundo material en el que estamos viviendo, en este mundo donde hemos desarrollado este personaje y una vez que logramos o nos damos cuenta que estamos con ese traje, gestionar adecuadamente nuestras emociones, que es la raíz del autoliderazgo que en el fondo es lo que nos va a permitir bajar toda esa tensión o carga emocional que nos mantiene atrapados en ese traje? porque es una programación de alguna manera, entonces en la medida que vayamos gestionando nuestras emociones liberando esas tensiones o programaciones que pueden dar como resultado este traje del ego eso va a empezar a bajar y va a empezar a cambiar esa es la forma porque es la raíz del autoliderazgo básicamente. Pues tenemos otra pregunta de Eva que nos dice hola Viviana espléndida ponencia mi pregunta es cómo diferenciar el autoconocimiento de nuestro personaje del autoconocimiento de nuestro ser verdadero gracias vale Eva nuevamente en la medida que nosotros empecemos a gestionar adecuadamente nuestras emociones vamos a empezar a darnos cuenta de cuáles son nuestras programaciones emocionales que no son nuestras ese traje que no es nuestro y que es parte de ese traje con el que nos desarrollamos en este mundo apegados de alguna manera a lo material cuando nos empezamos a quitar a través de una adecuada gestión emocional nos empezamos a dar cuenta de cuál es nuestro verdadero yo porque nos estamos empezando de alguna manera a conocer también esa es la forma básicamente la última pregunta meterse dentro de uno mismo da vértigo cómo hacemos para darnos confianza a nosotros mismos hacernos amigos de nosotros bueno da miedo y esa es una emoción que debemos liberar en la medida que empezamos a liberar nuestros miedos empiezan a desaparecer y eso nos permite el cambio nos permite conocernos más nos permite hacer lo que antes no teníamos intención de hacer de alguna manera por el miedo o la inseguridad o eso de esa dificultad como de alguna manera de salir de nuestra zona de confort si gestionamos esos miedos que en el fondo son las emociones básicas como nos comentaba Paloma empieza a desaparecer y eso nos permite cada vez más nuestro crecimiento nos permite nuestro desarrollo nos permite avanzar en la vida y el miedo se elimina si lo soltamos si lo liberamos en la web de libertad emocional hay muchísimas herramientas para soltar para liberar para eliminar esos miedos pues todavía tenemos una pregunta más que es de Sandra que nos dice hola agradecer vuestras charlas son muy reveladoras he aprendido mucho sobre liberar estados emocionales con la respiración pero cómo cambiar nuestras programaciones desde su origen muchas gracias gracias bueno cómo cambiamos nuestras programaciones desde el origen con un proceso con un procedimiento a través de como terapeutas asociados de libertad emocional trabajamos las programaciones emocionales a través de proceso a través de procedimiento y se puede hacer estamos programados siempre estamos programados y hemos sido programados desde el vientre materno también por herencia o sea de alguna forma nacimos programados y a eso le vamos sumando nuestras experiencias de vida pero todas esas programaciones se pueden ir trabajando se van eliminando y es parte de nuestro trabajo en la asociación de libertad emocional bien pues tenemos un par de mensajes dándote las gracias por gracias alejandra un abrazo gracias y con esto ya llegamos al final así que tienes la palabra para despedirte de todos los que nos ven bueno estoy encantada espero que esta charla les haya facilitado de alguna manera entender un poco o cómo navegar un poco más en estos tiempos en esta incertidumbre en este tiempo como Vika que se le llama espero que esta charla les haya dado alguna herramienta o algo que les permita de alguna manera poder navegar acá y en el mejor de los sentidos de alguna manera les permita esa lucecita como en esa dualidad como ese angelito que diga que si es posible el cambio si es posible vivir en tiempos que de alguna manera nos están diciendo que son Vika pero son conceptos que solo son conceptos finalmente todo depende de nosotros y los invito a propiciar el cambio pero ese cambio que parte de ustedes de afuera de adentro hacia afuera esa es la forma y va por el autoliderazgo que es la raíz del liderazgo es la raíz de la influencia que nosotros podemos ejercer también en el mundo y quisiera invitarlos también en el mes de agosto a finales del mes de agosto también van a quedar cursos de autoliderazgo en la web de libertad emocional ahí se pueden inscribir para avanzar en este tema les agradezco mucho su compañía estoy encantada de llegar a ustedes y feliz espero que les haya facilitado este cambio de alguna forma muchas gracias gracias